La Patagonia es de neutralidad absoluta que es lo que a mí más me interesa de la Patagonia esa neutralidad esa cosa un poco de fin del mundo y al mismo tiempo cuando vas ahí y filmás durante esas semanas estás muy aislado de Buenos Aires, de los problemas cotidianos de los problemas de todos los días es muy difícil a veces tener señal de internet es muy difícil a veces tener señal de celular y uno se va aislando lo cual viene bien porque la película pasó a ocupar la totalidad durante esas semanas de rodaje, es bueno es como una especie de retiro ¿Para qué viniste papá? ¿Cómo para qué vine? Viniste para joderme como le jodiste la vida a mi vieja ¿Conmigo no? Parece que el entorno como vos decís áspero distante de la Patagonia le da remarcas ciertos aspectos del drama de Marcos, ¿no es cierto? esa soledad, esa exclusión esas cosas que traen aparejadas este... las adicciones sí, 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 me parece que hay hay una resonancia entre uno y otro ¿no es cierto? hay algo que funciona entre los otros pero no es una historia patagónica digamos, podría contarse uno puede estar solo en el medio de una multitud lo que pasa que en esos paisajes esa soledad, esa exclusión es... se ve no necesitas contarla, digamos no necesitas decirla ahí está ¿no? ahí está ¿vos qué haces afán? ¿vos qué haces afán? especialmente cuando estoy trabajando el guión y cuando estoy haciendo el casting en la preproducción, sí, especialmente cuando estoy escribiendo el guión estoy continuamente metiéndome en Google buscando referencias, buscando imágenes o buscando datos, informaciones e incluso ideas, ¿no? sí, sí, trabajo... interactúo mucho con Google muchísimo, muchísimo y cuando busco actores como yo no conozco muchos actores también porque no voy al teatro y estoy un poco al margen de la actividad actoral en Buenos Aires los busco a través de Google obviamente los más conocidos los conozco pero las más conocidas no son los que trabajan conmigo o sea, entonces, busco en Google, sí no, la improvisación es relativa en este sentido para yo llegar a un nivel de improvisación de cierta elasticidad en el momento de la puesta en el momento del rodaje necesito tener atrás un trabajo de ingeniería narrativa bien construido o al menos que yo creo que está bien construido o sea, la película se sostiene siempre por un trabajo de ingeniería a partir de la eficacia de ese trabajo de ingeniería si existe uno puede tomarse todas las libertades y ser muy libre y elástico e improvisar claro, especialmente si trabajas con unos actores que no los encuentro por ahí en realidad es la parte más larga y más trabajosa de toda la preproducción o sea, son meses buscándolo necesariamente, como yo no le doy el texto tienes que tener una cierta latitud en la cual moverte pero si atrás tienes un relato que tú piensas que está bien construido puedes tomarte esas libertades no te las puedes tomar si atrás no tienes algo que te lo sostenga sí, porque si no después cuando editas la película te das cuenta de que no va a funcionar yo ahora voy de jurado al festival de Fribourg me contaron que la primera película que tengo que ver tiene cinco horas y media es una película wagneriana, viste? mis películas tienen... o sea, no llego a los 90 minutos porque en realidad analógicamente tiene más que ver con un cuento que con una novela o sea, no tienen nunca la complejidad de una novela sino tienen más bien la simpleza de un cuento por lo tanto para mí, 75, 80 minutos está bien para contarla o sea, pero yo creo que es eso es un problema estructural digamos, no puedo alargarla innecesariamente y mucho menos puedo acortarla porque terminó haciendo un cortometraje si yo fuese escritor yo estoy seguro que sería cuentista o si mis películas se trasladarían al cine a la literatura no como al revés se hace normalmente serían cuentos no serían películas no serían novelas a veces hago los títulos muy largos, finales para que no digan esto es un cortometraje bueno, ya llevamos seis películas y la cosa fue evolución fue cambiando, digamos no se sigo evolucionando fue cambiando este... cuando hizo la primera película que hizo conmigo Historias Mínimas él recién salía del Berkeley College en Boston o sea, que era un primer hizo todavía no opinaba ahora, él hace la música y punto claro lo que tiene Nicolás aparte de ser un gran músico es un músico para cine o sea, no todo buen músico es buen músico para cine el cine es una especialidad ¿no es cierto? hacer los scores para el cine este... y él lo tiene él lo tiene es un músico excelente y sabe captar esas cosas que a veces es difícil de explicar que a un director le es difícil explicar al músico sabe captarlas bien lo ve la música surge a través de una lectura del drama de la película ¿no es cierto? del cuento de la narración de la película hay una cuota de pesimismo yo creo que a la larga a la larga perdemos pero como uno vive a la corta este... tenés la opción de pasarlo bien pero a la larga se pierde si yo tengo tengo una... una cosmovisión en general pesimista lo cual no me implica ser... adherir o ser entusiasta de valores que... que creo y que vale... por la cual vale la pena luchar ¿no es cierto? pero mi mirada en general es escéptica así... no lo puedo evitar así fue... como me formé creo que se deja bien dudoso digamos estar en el espectador ver la parte positiva este... yo personalmente soy escéptico yo creo que sí que el espectador es el que construye la película y que en una sala de cine vacía sin espectador el cine no existe o sea existe porque existe el espectador el hecho fotomecánico de... de la proyección no es más que eso no es eso no es el cine el cine ocurre en el espectador sin duda sin un espectador no hay cine por lo tanto en el... en el tipo de relato que yo hago dejo espacios para un espectador activo dejo zonas suficientemente ambiguas como para que él pueda reconstruir incluso durante la misma proyección y el final es uno de ellos o el pasado es otro en función de la experiencia la sensibilidad de cada uno reconstruye ese pasado no es muy difícil de cualquier manera para él hay un logro que es que en un caso extremo él puede contar con su hija quizás el comienzo de algo o el comienzo de un fracaso el comienzo... bueno ahí está el espectador por agradecido ¡Gracias!